Hola, ¿qué tal? Es un gusto como siempre acompañarlos. Por supuesto, gracias por continuar con nosotros a través de su canal Vía Tempus, donde ya tenemos listos todos los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Sobre todo, veamos las condiciones que se estarán reportando durante la tarde del día de hoy, donde hablamos de cielo medio nublado con una notable mejoría durante esa tarde en cuanto a las condiciones, 24 grados centígrados como valor máximo durante esa tarde. Ya en la noche, para terminar nuestra jornada, hablamos de condiciones de cielo nublado completamente y se reporta nuevamente la posibilidad de algún chubasco o lluvia de manera ligera durante ciertos lapsos de esta noche. La temperatura desciende cerca de los 20 y los 21 grados centígrados. A continuación, veamos los detalles para los próximos cinco días, donde todavía algo de lluvia se reporta para este martes, condiciones de cielo nublado con lluvia de manera ligera durante ciertos lapsos del día y esto obviamente en ciertos sectores nada más del área metropolitana. Aún así, se mantiene fresco durante la mañana de esta semana, aunque va mejorando en cuanto a las condiciones conforme van avanzando los días. Abrigarse muy bien, sobre todo durante la mañana, 15 grados centígrados, el valor mínimo para este martes, una máxima que no rebasa los 20 grados y ya a partir del miércoles mejora en cuanto a las condiciones. Hablamos de cielo parcialmente soleado, mínima de 14, máxima de 24 para la tarde del miércoles. 15 con 25 para este próximo jueves, condiciones de cielo parcialmente soleado, esto también para el viernes, mínima de 16, máxima de 24 y incrementa un poquito la nubosidad para este próximo sábado, condiciones de cielo medio nublado, mínima de 16, máxima alcanzando cerca de los 23 y los 24 grados centígrados. A continuación pasamos a los detalles sobre la fase lunar que precisamente nos encontramos en una luna llena y entró este pasado viernes 18 de octubre a las 23 horas con 38 minutos, la salida del sol lo tuvimos a las 7 de la mañana con 43 minutos, la apuesta la esperamos a las 19 horas con 8 minutos y el porcentaje iluminado de la luna se mantiene en un 92%. Hasta aquí los detalles y mi reporte del pronóstico del tiempo es un gusto como siempre acompañarlos, yo regreso más adelante con más información y recuerde que para cualquier detalle o duda puede contactarnos a través de las redes sociales en arroba vía tempus o arroba sandito guión bajo tv, estaremos en contacto que sigan pasando una excelente tarde de lunes. Gracias. 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 Gracias.